Hola que tal amigos de ReptoCreativo, en esta ocasión voy a enseñarles como hacer el efecto de oro o un efecto metálico en photoshop, vamos primeramente a file, vamos a nuevo, elegimos un tamaño carta en 72 de píxeles por pulgada rgb y damos ok, ahora vamos a elegir por ejemplo algo que querramos hacer con el efecto de oro, algo sencillo, primamente para empezar, vamos a ver por ejemplo este logo, lo tomamos o no es más, es más, es más, vamos a agarrar la ilustración y vamos a elegir esta y vamos a colocarla aquí, casi perfecto, bien, que es lo que vamos a hacer primeramente, bueno antes que nada si quieres ver como hice esta ilustración, bueno es un speed art, puedes ir al link que está en la pantalla que te pongo ahora y puedes ver como se realizó, pero por ahora fíjate que vamos a hacer con la herramienta pluma, vamos a retrasar todo esto, no vamos a esperar que quede perfecto porque para empezar pues esto no es un tutorial de como trazar en photoshop, así que solamente voy a apresurarme para hacerlo rápido y que puedas ver como se lleva a cabo en caso, por eso te digo que elijas una figura sencilla, de hecho yo pensé que esta figura era sencilla pero ya cuando te pones a trabajar sobre ella te das cuenta realmente de la dificultad que lleva ¿no?, el realizarla, pero pues no te preocupes si no es muy tardado, pero pues tú cuando si es que eliges hacer una figura pues bastante compleja pues asegúrate que tengas tiempo y de ahí pues más que nada tener la paciencia ¿no? si haces todo ahí se va y no le pones todo el empeño y tiempo que es necesario pues va a quedar mal, bien, ya tenemos el trazado, tenemos aquí las capas, vamos a una capa nueva con shift control n, capa nueva, vamos a presionar control enter para volver a ese de trazado selección, vamos a ir aquí, perdón, al cuadrito de aquí arriba, picamos y vamos a elegir un color dorado, plateado o cobrizo, dependiendo de cuál es el que te guste pues en esta ocasión vamos a un dorado, más o menos el dorado es por aquí, ok, presionamos X para que se vaya hacia atrás, como puedes ver aquí, se va hacia atrás, ahora control suprimir para que se rellene, bien, control d para deseleccionar y ya tenemos el trazado podemos verlo aquí, ahora pues esto ya no nos sirve, aún así lo vamos a dejar en caso de que tengamos que usarlo de referencia, aplicamos esta capa para en caso de que nos salga mal pues tener esa reserva, ahora vamos a seleccionar esta capa y vamos a aplicarle un estilo de capa, doble clic y vamos a bevel and emboss, primeramente, si hace algo metálico pues obviamente tiene que tener un volumen, vamos a ver aquí, vamos a trabajar las propiedades del misil y relieve, comunidad por ejemplo, ahí, tamaño, suavidad, si quieres que sea duro o suave, yo en personal creo que está mejor así, ahora, voy a elegir este, con una profundidad más grande, un tamaño más pequeño y sin suavidad que tenga esta propiedad, estas propiedades de aquí son las que nos van a ayudar a que parezca metálico, fíjate por ejemplo, si elegimos este, ya nos da un aspecto más brillante, tenemos este, tenemos por decirlo así, las sombras y los medios tonos y dependiendo de lo que tú desees, es lo que vas a elegir, por ejemplo este, este es el ideal, porque pues nos da como los brillos, las sombras y los reflejos, puede estar este, por eso me parece un poquito más exagerado, que también funciona, o este, y tú elegirás el que te parezca mejor, yo elijo este, bien, exteriormente, ya tenemos lo que es el visión interno, ahora vamos a lo que es las sombras internas, donde está, donde está, inner shadow, bien, aquí de nuevo vamos a elegir este, como puedes ver se marca un poquito más las sombras, o se ve el tamaño, es ya donde tú vas a decidir, tienes que mover estas variantes y decidir cuál es la que mejor se acomoda al resultado que tú buscas, por ejemplo, pues incluso cambiar el color de la sombra, puede ser rojo, puede ser azul, en cuenta que está en multiplicar, así que se agrega el color, entonces si tenemos amarillo como base se va a volver verde, o que sea más amarillo, la miren personal, vamos a ver cómo se va azul, en modo normal, muy bien, ahí está, ahora, inner glow, que va a ser, vaya, precisamente, el brillo, el brillo, pues puedes elegir que sea aún más dorado, o que sea pues blanco, no, y luego elegir que sea blanco, y de nuevo esta es la propiedad interesante, normal, vamos a ver esta, no, esta no, y ahí tú vas a elegir, en el personaje lo que este va a quedar bien, utilizado, nunca se te olvide de eso, porque si no, se va a ver extraño, aquí también, en el glow, size, aquí tú ya puedes jugar, con el resplandor, creo que aquí quedaría bien que estuviera como un dorado quemado, ajá, sí, muy bien, ahí está, y, ajá, en shock puedes mover como que el desplazamiento, del efecto y te va a dar dando este, este resultado, el rango pues va a ser como quien dice, el espacio, la cantidad de área que cubre este efecto, ruido, podemos poner un poquito de ruido, para que parezca el, metal como un grabado, puedo dejarlo pasada si quieres que casi no se note, o subirla, para que se marque bastante, vamos a ver ahí en el glow, y también mover aquí, algunas propiedades como, ahí está, el tamaño, un poquito menos, ahí está, y menos opacidad, ahí está, ok, ah, no olvides también puedes agregar un drop shadow, para que sea pues, el, el, como decirlo, pues más tridimensional, y aquí tú puedes elegir que más te agrade, darle una distancia, hacerlo más oscuro, menos oscuro, bien, y, hay otra forma de agregar la sombra, bien, puedes eliminar el drop shadow, aquí tienes una sombra, una capa exactamente igual, la duplicas, para tener reserva, das clic derecho sobre ella, das a seleccionar pixeles, seleccionas X para cambiar esto, y el color de abajo lo vas a volver negro, negro, no, un gris, un gris, ahí está, control suprimir, control de para seleccionar, y vemos que ya tienes eso llevado, bien, a esta capa le vas a aplicar un filtro, filtro, blur, y, puede ser radial blur, o, o, motion blur, fíjate, en radial blur, vas a elegir la opción de zoom, vas a aplicarla aquí arriba, y la vas a poner que sea bastante notoria, opciones OK, y ya tienes ahí unas sombras, si la puedes notar, otra opción, es ir, igual a filtro, a blur, y, motion blur, en un ángulo de 90, y, listo ya está, ok, pues mueves esa capa, hacia abajo, ten la impresión de que hay una lámpara allá arriba, como acentuamos este efecto, nueva capa, control N, y ponemos un gradiente de arriba, hacia abajo, bueno, un poquito menos marcado, y que aquí sea un, un gris, no, ahí está, ok, y, eso es, vas a la capa de la sombra, con un overlay, aquí, vamos con esta parte, y, ya tienes un ampersand, listo ya tienes una letra, o cualquier, vaya, cualquier otro objeto hecho de oro, y, pues, eso es todo lo que tengo que enseñarte, en esta ocasión, en ReptoCreativo, espero que te haya servido, que lo apliques, y, pues, porque no, espero tus video respuestas, tus comentarios, y, pues,